5 de la mañana con 30 minutos en la República del Paraguay, 22.4 la temperatura a estas horas en Ciudad Capital, jornada bastante calurosa, la de hoy arrancando en vivo y en directo desde el abasto, pero ya le comentamos rápidamente cuáles son los principales títulos a estas horas, caso Igor Kostianovsky, Aníbal Enrique Gómez de la Fuente es indicado como el que propinó una dura golpiza al jugador del rugby, Igor Kostianovsky continuará con prisión domiciliaria, la causa en la que también hay otro procesado, se encuentra a las puertas de una audiencia preliminar, cuya fecha será próximamente fijada. Asalto tipo comando en el este, delincuentes encapuchados y fuertemente armados, interceptaron a 4 empleados de una empresa y los despojaron de 20 millones de guaraníes, luego de cometer el hecho se fugaron sin dejar rastros. Control moteles, tras emitirse el bloque expedientes con el tema placeres peligrosos, ya hubo repercusiones, al menos una municipalidad inició controles en moteles ubicados en su área de influencia y otra anuncia que tomará... Damos también seguimiento al caso de brucelosis, la confirmación de la existencia de animales con brucelosis en la facultad de veterinaria, pone nerviosas autoridades de esta casa de estudios. Antes de brindar información decidieron agredir a un equipo de este canal. Son las 5 con 31 minutos distancia.